Música Muchos seguimos consternados por la sorpresiva expulsión de Bárbara. Veamos qué fue lo que sucedió para que producción haya llegado a tomar tal medida. ¿Para ese plan de costos y todo? Adelante. Eso sería bueno por localidad para que cada país... Venite, por favor. ...cubra lo de cada país. Entonces ya los costos nuestros ya serían... No quiero que les interrumpa, pero tenemos una situación muy complicada. Yo de verdad no sé qué hacer. Yo estoy en serio cansada de esto y esto sí es grave. Me traje cámara porque necesito que le hagan un close a esto. Porque esto es la evidencia de que es tercera vez que esta luna comete la misma falta y es ya el colmo. Está subrayado lo que me parece que es realmente grave y que pone en riesgo este proyecto. Y me parece fatal. Y lo peor de todo es que es tercera vez que le hacemos la llamada de atención. Y como les habíamos dejado claro, tres llamadas de atención y se expulsión. ¿Quién es este alumno? ¿Quién es este alumno? Es Bárbara. ¿Bárbara? Es Bárbara. Bueno, recuerden que le tuvimos que llamar atención cuando las cámaras encontraron que estaba reuniéndose a altas horas de la noche, otra vez y con el mismo de producción. ¿Con este mismo personaje? No, 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 no. Le hablamos, tú le hablaste con Pablo. ¿Quién lo tenía? Bueno, él estaba en una de las bolsas, nosotros hicimos un cateo. Cuando aprovechamos para ir a, fuimos al concerto de Aluino Wall, porque todo el tiempo se les ha dicho que aquí no pueden meter cosas que vengan de fuera sin que pase por revisión de producción. Por eso es que cada semana, como tú lo pediste, se hace una revisión de lo que tienen los alumnos. Además, los mismos alumnos se están quejando, porque hay varios alumnos que dijeron que no les parece justo que ella tenga algunas preferencias, porque se queda platicando y le dan consejos y no sé qué. Eso ya es una alerta. Para mí, es tercera llamada de atención, es expulsión. Pero por eso lo traigo, para que ustedes lo analicen, si es... Aquí dice que a mí me da miedo que se dé cuenta Andrea. Porque se ven perfecto que no hay posibilidad de romper esas ideas. Hay detalles específicos que le dan a contar. Hay detalles. Pues sí, hay, o sea... Y hay cómplices también, mucha. Eso es lo que más me enoja. Aquí dice que hay gente con la que le envía esto, entonces creo que sí, hay que hacer una reunión con producción y los maestros y tomar una decisión, mucha, porque realmente es la... ¿Sabes qué? Me molesta a vos porque nosotros hemos estado todos metiendo las manos al fuego y dando la cara a por ellos. Apoya a tu académico favorito. Envíanos un video en el que manifiestes tu apoyo hacia cualquiera de los académicos a mmanzano.com.sv Y lo publicaremos en nuestro canal oficial en YouTube. ¡Gracias!